Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson, bienvenidos a otro vídeo de Diablo Inmortal Y ayayayayay chicos Hace exactamente un año y dos semanas subí este vídeo a Youtube Fue uno de los vídeos más polémicos dentro de la comunidad porque muchas personas, los fieles al canal, creyeron en mí Y algunos obviamente se burlaban, otros estaban positivos, por ejemplo este estaba positivo como MervinGamer27 Pues decía que si esto es cierto, obviamente será una de las clases favoritas y va a soltar mucho la cartera Para poder llenarse de skin para estos personajes nuevos Y chicos, hoy hace unos días se confirmó por Blizzard que ya tenemos el nuevo personaje que les comenté Chicos, es mucho trabajo de investigación Fíjense que encontrar esta información cuando un juego apenas tiene meses de haber salido Es mucha investigación, encontrar muchas fuentes, una fuente viable también Investigar dentro del juego los archivos, la data Muchas personas me preguntan Incluso, no solamente de Diablo Inmortal Me preguntan de muchos juegos, por ejemplo como Hawkeye Star Raid Que ahora mismo estoy subiendo mucho contenido de personajes futuros que vendrán Y ya tengo toda la información Me preguntan de donde yo saco esa fuente O sea, que le deje el link de la página Yo no saco la información de páginas Yo tengo fuentes 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 que me dan esa información Fuentes no de páginas O sea, que ya la pueden olvidar No saco fuentes de páginas Fuentes de personas que saben de eso Y están alrededor de la información Entonces pasa igual que Diablo Inmortal Recordemos que cada vez que en este canal se ha puesto una queja Blisa lo ha escuchado Y me ha agradado bastante La comunidad creció bastante con eso Y cuando yo subí esto Que fue más o menos como tres meses Como mucho Tres meses después de haber salido el juego Comentamos que iba a no tener un vampiro Dentro de Perdón, ese sonido Iba a no tener un vampiro dentro de Diablo Inmortal Tenía todas las habilidades Se la comenté con ustedes Se la puse Se la analizamos Le dije que este personaje iba a estar totalmente roto Iba a ser uno de los más favoritos también dentro del juego Porque iba a ser El primer personaje nuevo Nuevo, totalmente nuevo En la saga de Diablo O sea, en la saga de Diablo iba a ser el primero nuevo Con una forma de jugar diferente Con una forma estética diferente Perdón Y yo recuerdo Que tenía fotos También Tengo los archivos por ahí Pero bien No quiero buscarlos Si no quiero solamente comentarlo Con este gameplay oficial Tenía fotos de Completas del personaje Foto con zoom en la cara Tenía una estética de un traje puesto Tenía una foto de un traje puesto Que está en ese video Que le dije que subió hace un año Lo voy a dejar en la descripción Pero si ustedes lo quieren ver Porque ahí hablamos de las habilidades Hablamos de todas las habilidades Que tiene el personaje Y cómo funciona Y son exactamente igual Cuando vemos ahora el gameplay Nos damos cuenta que es exactamente igual Incluso Puedo decir Que estéticamente se ve mucho mejor Porque En las filtraciones que se tenía Todavía se estaba trabajando En la estética O sea No sabían exactamente Cómo iba a ser la estética Pero se estaba puliendo más En la estética Para que se vea mucho mejor Y a ver este anuncio Que viene el 13 de julio Me fascina O sea Me fascina Y ya es hora de volver A Diablo Inmortal Chicos Ya es hora de volver A Diablo Inmortal Prepárense Que viene un montón De contenido Ahora para verano Y todo lo que queda del año Ya me estoy actualizando El juego Pues no lo tenía actualizado Me estoy actualizando Estoy viendo varios datos Estoy viendo algunos cambios Que han surgido Vamos a hacer ese video Después de varios meses Regresar a Inmortal Cómo se ve Cómo se siente Qué tan lejos estoy De los niveles del servidor Me imagino que estoy súper lejos Pero quiero comenzar A hacer video El 13 de julio De acuerdo No voy a comenzar mañana O sea Solamente quiero tener este video Para darle ese aviso Comienzo el mismo día Que llega El vampiro Que llega Este Blood Nine A Inmortal O sea Ese mismo día Comienzo Con contenido full Y me voy a cambiar de clase De una vez De una vez Me cambio de clase Así que estoy esperando Este personaje Porque ustedes saben Yo se lo había adelantado Que estaba esperando Este personaje Por mucho tiempo Y wow Ver aquí Que ya todo se hizo realidad Verlo En una cinematográfica Muchos me decían Mira Si viene uno Que se transforma En un licántropo Me vuelvo loco Me vuelvo loco Le suelto la cartera A Blizzard Y bueno Los chicos Van a tener que preparar La cartera Porque La cosa se hizo realidad Es una mezcla Para lo que Somos de los juegos clásicos Es una mezcla De los personajes De Castervania Con personajes De películas Que hemos visto Como por ejemplo Van Helsing Y esto me fascina Incluso A la hora De ver los movimientos Me gusta mucho más O sea El personaje Ganda mucho más Y eso Si a eso le sumamos Si a eso le sumamos A esta clase Que aquí No nos están presentando Ninguna habilidad Especial O sea Habilidad De equipo legendario Imagínense Cuando comiencen A poner Esas habilidades Mejoradas Con equipo legendario Van mejorando habilidades Van potenciando Se van cambiando De forma Este personaje Gana una barbaridad Yo me imagino Que en el meta Dios Dios Esto En las batallas Se va a volver Demasiada gente Usando este personaje De verdad Demasiada gente Usando este personaje Y yo Decidí Bajar un poquito El ritmo Del juego Porque no quería Matarme mucho Subiendo gemas Exclusivamente Enfocada En mi En mi cruzado En el espaladín Sino Que yo dejé Solamente subí Tres gemas Que son Que funcionan Con todas las clases Que también lo comenté En ese video Del blog Knight Que son tres Estas gemas Le van a servir Perfecto Es la eterno Y va a servir Perfecto Le va a ser Incluso La del ojo Bersánico Le va a servir Perfecto También Y la de poder Y mando Esas tres gemas Le va a servir A este personaje Sin ningún problema Ahora Hay tres gemas Más Que nosotros Tenemos que pensar Si o si En esas gemas En cuáles Nuevas De las nuevas Que tenemos Encaja bien Con el personaje Y todo eso Lo vamos a analizar Lo vamos a analizar El día 13 De este mes O sea Faltaría poco O sea En ese momento Que vamos a jugar Con el personaje Y a dar Mis primeras impresiones Y todo Pero antes Del día 13 Estaré subiendo Un video Hablando De cuál Sería La posible Atención Ya sabiendo Las habilidades Como ya sé Las habilidades Cuáles son La posible Build La mejor Build En gemas En gemas Legendarias Para este personaje Tanto para Free to play Como personas Que puedan Meter un poquito De dinero Así que Díganme aquí abajo De los comentarios Aquellos que estaban Esperando este personaje ¿Cómo se sienten? ¿Qué gema tienen Para este personaje? Que ustedes piensan Que si le va a funcionar ¿Qué gemas De cuatro ¿Qué gema Perdón ¿Qué gema De dos De una estrella Y de cinco estrellas Tienen para este personaje? Porque recordemos Esta clase Nueva Que se viene Para Inmortal Es una clase Que muchos Le dieron por perdido Recuerdo que Nadie volvió A preguntarme Después de Un mes después Nadie volvió A preguntarme De esta clase Pocas 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 personas Me preguntaron De que ¿Cuándo iba a venir Este personaje? El personaje No esta clase ¿Cuándo iba a venir Esta clase? Y Yo me Mantuve con fe De que Si Si iba a ser realidad Y que bueno Que ya Ha llegado Ese momento Estoy muy contento Por este contenido Que se nos viene El día 13 de julio Y bien chicos Sin más Me despido Lo voy a dejar Para encontrarnos Luego en otro Vídeo De Inmortal Sin más Me despido Soy Jackson Y se me cuidan Chicos Adiós